Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso gente, os traigo otro mazo con Kalista, muy bueno en competitivo y totalmente diferente del último mazo que subimos de Kalista, que era muy agresivo. En esta ocasión llevamos una combinación donde predominan mucho más los Endeables y la posibilidad de hacer daño directo sin necesidad de pegar, así que no perdemos más tiempo y let's go. Efectivamente, estamos hablando del mazo de Kalista Damage Endeables, este que tenemos aquí con Piltover y Zaun, ya que, como ya he comentado al principio, pues tenemos esa presencia muy abundante de unidades con Endeable y la posibilidad de hacer daño directo, no solo con cartas como Disparo Místico, sino gracias a nuestra Bromista Espectral, que siempre que muera un aliado, infligimos uno de daño al nexo enemigo. Por lo tanto, tenemos muy buena sinergia en este mazo, ya que Kalista se va a mejorar al ver morir aliados y además la Bromista Espectral, cada vez que ve a morir aliados, va a ir lanzando ese puntito de daño al nexo enemigo. Tenemos un mazo bastante rápido, de coste 3 o menos la mayoría de sus cartas, 14 hechizos, 26 unidades y 5 campeones, y es que llevamos 3 copias de Kalista y 2 copias de Hecarim, que aunque no es un Mushaf, es muy buen finisher en este mazo, ya que estamos con las cartas de coste alto, vamos con Día de Progreso, que sería nuestra ráfaga de coste 8 para poder robar 3, y que junto al vestigio, pues nos permita reponer esa mano que vamos a ir gastando y bajando muy rápidamente a la mesa. Volvemos rápidamente para ver un repaso de todo lo que lleva este mazo, ya estáis viendo, ¿no?, dominio que no absoluto totalmente, pero sí que muy dominante de la región de Islas sobre Piltover y Zaun. Piltover y Zaun lo jugaríamos más de apoyo en este caso. Tenemos 3 copias de Carnicero o Voraz, tenemos 3 copias de Marca de las Islas, aunque la hayan nerfeado sigue funcionando muy bien en el mazo, nos permite para tradear, para hacer 2 puntos de daño adicional o para dar endeble a nuestras unidades, o bien para hacer ese puntito que podemos con Bromista, o bien pues a un Guardián Maldito que queremos que muera para sacar esa abominación. También llevamos el Isleño, que una vez más de lo mismo va a funcionar como la marca de las Islas, ¿vale? Nos va a bajar en coste 1 cualquier cosa de la mano y podemos matar directamente al Guardián Maldito, ya que cuando lo juguemos al final de turno o después de golpear, pues morirá y dejará ese 4-4 en mesa. Además también nos sirve pues para bajar una Cuádriga de Tiburones coste 1, que no está nada mal, ya que siempre que peguemos con Unidades Endeble, pues la Cuádriga se va a sumar al ataque. Y Unidades Endebles pues llevamos bastante gente, porque tenemos 3 copias de Reliquia Embrujada que nos mete 3 espíritus desatados, que son 1-1, pero que además vamos a poder ir bufando con Pastora de las Almas, que dan más 1-1 a los aliados con Endeble cuando se invocan, obviamente Kalista, obviamente Bromista Espectral y el Vendedor de Barriles, que tiene una sinergia brutal en este mazo, ya sabéis que tiene una combinación muy bestia con la Bromista Espectral. Sacamos 2 Barriles, que cada uno de ellos hace un punto de daño a nosotros y un punto de daño a enemigo, pero además por cada Bromista Espectral que tengamos en juego, estos Barriles van a hacer un punto de daño adicional, por lo tanto con una Bromista haríamos 4 al enemigo, con dos Bromistas haríamos 6 puntos de daño al enemigo. Además, los Barriles nos vienen muy bien porque son unidades con Endeble que también sirven para mejorar a Kalista y son unidades con Endeble que si pegamos con ella, porque jugamos el Bromista en lugar de para defender, para atacar, también nos van a contar para mejorar a Hecarim. Hecarim, que es un campeón, ¿vale?, que aunque hayan nerfeado, está muy fuerte en los mazos con Endeble, gente. Lo han nerfeado, digamos, como campeón comodín, que antes funcionaba prácticamente bien en cualquier mazo y ahora sigue estando muy fuerte pero desempeñando su función en barajas con Endeble. Así que teniendo en cuenta que este mazo es una versión adaptada de ese que ya subía el canal conveando con la Bromista, ¿vale?, solo que lo veo bastante mejorado en esta versión porque encima tenemos Kalista, que cuando pega va sacando esos Endebles, que además la unidad que se vincula en ataque a ella pues hace que reciba el daño que recibiría Kalista. No sé, hay muchas combinaciones que hacen que este mazo sea muy divertido, no solo muy bueno, sino muy divertido, gente. Así que no me enrollo nada más porque no queda nada que explicar, sino mucho mejor verlo en unas clasificatorias. Bueno, pues vamos a ver qué tal lo hace el mazo. Bastante rápido ha saltado, ¿eh?, para lo que viene a ser estos días, que tarda bastante en encontrar su antihacio, muy rápido. Puro Spells, está habiendo bastante Spell, Hammer, Karma, Karma Lux, Lux, Hammer, Ezreal, bastante, bastante Spells está habiendo. Me interesaría jugar relativamente rápido. Podemos jugar con Endebles. Vamos a dejar así, a ver si robásemos algún Summon de Ende... Vaya, está lista. Bueno, pues vamos a intentar jugar con esto, a ver qué se puede. Lo mejor hubiese sido sacar un Isleño. Sacar algún Guardián para luego meter un Avo 4-4. Sacar un Summon de Endebles. Pues de momento vamos a intentar hinchar mesa. No tenemos nada para jugar al inicio, ¿eh? Teníamos que haberle hecho bastante daño de primeras, pero no hemos sacado nada. Venga, otro turno sin hacer nada. A ver si nos sobrevive esto. No. Ay, tío. Si es que... Qué asco, ¿eh? Vamos a quedarnos con el lado positivo. Mejor ese termogénico a la bromista que no a Kalista. Seamos positivos. Pues ya van 6 zampados. Vale, pues 1-1, dejándonos ahí a puntito. Como me gusta. Vamos a meterle al vendedor y a pegar con el vendedor. Es que ahora tiene turno 5 para jugar Heimer. Y empezar a torretear. Tiene buena mano para ello. Pero igual no quiere porque no quiere que le entre tanto daño. Pues sí. Primero abajo, ¿eh? Pues... Vamos a pegar con todo lo que podamos. Vale, se nos mejora Kalista. Que seguramente me va a meter un termogénico la próxima. Además, no le tiene que meter muy alto. Tiene que meter de 3. O le puede meter un monete también. Con un monete descartando le sirve. Pero bueno, la idea del vídeo era jugar Kalista y mejorarla, ¿no? Hay que enseñar a Kalista en el mazo. Pues por lo menos, mira, ya hemos mejorado Kalista. Objetivo 1 conseguido. Todo el turno para bajarse a Lux. Buah, también se está montando una buena, ¿eh? Tío, la podríamos tumbar con nuestra Kalista, ¿eh? Podríamos tradear Lux. Es que si no, nos va a empezar a matar muchas cosas abajo. Bueno, vale, pues... Objetivo mejor a la Kalista cumplido. A ver si robamos otra. Vamos a evitar que se vaya poniendo muchísimos spells en mano. Sacando torretas y matándonos todo ahí con Abrumar, ¿no? Con chispas. Vamos a pegar con esto que... Tenemos buen daño. Paso de darle opción de que juegue otra Lux. Al final hemos utilizado un poco a Kalista como transición inicial. Y ahora ya, a partir de la ronda 7, lo dejamos en manos de GK. Dejaríamos a 1. Y se ha gastado todo el mana en subírselo. Pues GG. GG, gente. Ha sido una partida relativamente rápida. Me estaba dando bastante miedo porque tenía muchísimo juego de spells. Pero ha querido arriesgar mucho y montarse la mesa muy pronto. Y ha dejado ahí a Lux sin protección. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar una partida diferente. Vale, vamos a ir con otra. Con un Frejior Islas. Otra vez. Eso sí, no tiene nada que ver. El mazo de Ase. Interesante. Vamos a quedar con esta mano. Bastante diferente a lo que ha salido en la partida anterior. Y ahora sí que me interesa. No jugamos con Kalista. No jugamos con Bromista. Y voy a decir, bueno, ya tenemos una Bromista. Vale. En ese caso igual hay que cambiar el orden en el que vamos a jugar las cosas. Buah, tío. Demasiada disputa. Coste 2, coste 3 ahora mismo. Si metemos la Cuádriga, podemos pegar con el Vendedor. Con los Barriletes y la Cuádriga. Pero no estaríamos aprovechando a la Bromista. Vamos a meter la Pastora. Vamos a intentar hacernos mesa fuerte y luego tirar todo. Aunque probablemente lleve no solo escarchas, sino también avalanchas. Así que imagino que nos hará polvo todo. Voy a sacar a la vuelta a la Bromista. Vamos a ir metiendo esto. Vale. Hacemos 4 de daño. Nos cuenta un ataque para Ikari. Otra Bromista, tío. Vale. Cuidado con Ace. Nos va a pegar de 5. Muy rico. Vamos a meter a Bromista. Vamos a ignorar a Ace. Vamos a bloquear con la Pastora aquí. Zampamos 5, eh. Vale. Vale. Vale, pasamos. A ver si podemos matar directamente desde la mano, como era el mazo de Bromista. Otra Pastora. No es lo que me interesa ahora mismo. No, tío. Me ha jodido muchísimo ese lobo, eh. Ya no puedo sacar los 3 espíritus. Me voy a matar al conejete. Ja, ja, ja. A la liebre. Vale. No me la mato. O cae. Nos quedamos sin la Pastora, pero... Espero que no tenga otro lamento, eh. Vale. Vale, vamos a pegar con esto, que además lo va a bloquear para, me imagino que minimizar el daño que va a zampar, ¿no? Vale. Vale. Bueno, así metemos buena hostia, eh. Simplemente con las Bromistas. Y ahora ya podemos matar con el disparo místico a Ace. ¿Cómo disparan, tío? Bromistas, Calista. Venga, juégate algo. No, hombre, no. Vale. Eh... Necesitamos salvar ese Bromista. Hay que salvarlo. Puede tener un más 3, más 3, eh. Que está herido el lobo. Lol. El caso es joderme, eh. Vamos a ver. Seguimos teniendo maná, en verdad. Este hasta que no termine la ronda no va a palmar. Lo único que son 9. Vale, 2 barriletes. A 4, lol. Tito GK. Se saca 2 endebles más la cuadriga. Aunque me pueda hacer escarcha. Vale, tenemos que pegar con esto. Hemos pegado con los espíritus. Hace un par de rondas, así que... Arriba. Tiene 6 de mana. Así que seguramente tenga unos vientos. Y seguramente me quiera matar algo. Pero es que con que entre solo uno... Luego ya, al morir 3, matamos con la Bromista. Madre mía. Lle, lle. Que buen dúo también, gente. Bromista GK, eh. Bueno, bueno, bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Debo decir que si tengo que escoger entre este mazo y el de agro de Kalista. Que subí con Noxus. La cosa está difícil. Este mazo es muy diferente. Es menos agresivo. Pero es que me parece absolutamente muy gratificante. Tener esa opción de hacer daño directo con la Bromista. Y simplemente pues metiendo unidades con el deble. Ir matando, ir destruyendo el nexo de nuestro rival. Creo que los dos mazos lo hacen muy bien en Ranked. Y dependiendo de cuál sea vuestro estilo de juego. Pues os gustará más uno o os gustará más otro. Así que nada, gente. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Que lo agradezco un montonazo. No me cansaré de repetirlo. Y por favor, suscribiros al canal. Porque si os molan los vídeos. Así no os perdéis nada de lo que voy subiendo relacionado con este juegazo. Que es Legends of Runeterra. Y si ya estáis suscritos, pues id un paso más allá. Que es marcar la campanita. Que es algo para vosotros. Es para que YouTube os notifique siempre que subo vídeo nuevo. Y así no os perdáis todas las novedades. Además, cualquier cosa que me queráis comentar. Cualquier duda que tengáis. Si tenéis alguna sugerencia de mazo. O algo que os gustaría ver en el canal. Pues como siempre, os invito a que lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios. O a través de mis directos en Twitch. Como ya sabéis, yugo con tres y barra baja tv. Y dicho todo esto, me despido. Y hasta la próxima. Adiós.